Ten presente que fui tu profesor y te enseñé las reglas del amor ¿Cómo es posible que pienses engañarme si tú ni siquiera aprendiste la lección? No te dije nada hasta ver dónde llegabas y ya lo sabía todo cuánto me engañabas Hoy te califico mujer de esta manera, te puso para siempre, ya no quiero más tu amor Por mentirosa tienes un rojo, por caprichosa rojo también En sentimiento tienes un cero y otro cero en nuestro amor Búscate a otro, yo te repruebo, sacaste rojo en nuestro amor Sacaste cero en nuestro amor Ten presente que fui tu profesor y te enseñé las reglas del amor ¿Cómo es posible que pienses engañarme si tú ni siquiera aprendiste la lección? No te dije nada hasta ver dónde llegabas y ya lo sabía todo cuánto me engañabas Hoy te califico mujer de esta manera, te puso para siempre, ya no quiero más tu amor Por mentirosa tienes un rojo, por caprichosa rojo también En sentimiento tienes un cero y otro cero en nuestro amor Búscate a otro, yo te repruebo, sacaste rojo en nuestro amor Sacaste cero en nuestro amor